Cuauhtémoc, el último emperador que fue elegido como sucesor para dirigir el Imperio Azteca. ¡Y ahí les va! Nace un 14 de julio de 1496. Cuauhtémoc significa sol que asciende, hijo del Tlatón y Ahuitzotl, y del Tliyalkátotl, hermana de Cuitláhuac, y Moctezuma Socollota. Cuauhtémoc nació en casa gobernante y fue educado en el Calmecac. A los 13 años ya conocía las leyes del Imperio. Empezó a tomar decisiones en juicios políticos. ¡Pobre! A los 15 años ya tenía un entrenamiento militar. En 1515 recibió en la ciudad de Tlatelolco el cargo de Tlacatecatl, nombramiento militar equiparable al del general. Conocía de medicina ya que tomó lecciones con sacerdotes médicos. La sabiduría chamánica hizo que ayudara a muchísima gente de su pueblo. Pero todo se echó a perder cuando llegaron los españoles. El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue tomado prisionero por el cortés. Cuauhtémoc le dijo que tomara su puñal y que lo matara de una vez. Es decir, pidió ser sacrificado para obtener la digna muerte del ritual indígena. Pero no, fue torturado quepándole los pies con aceite hirviendo para que dijera dónde estaba el tesoro. Por cierto, nunca encontraron el tesoro, porque jamás dijo una sola palabra. El 12 de octubre de 1524 ya estaba tomado Tenochtitlán y capturados todos los platuanes mexicanos. Cuauhtémoc, a pesar de ser torturado, jamás habló, ni dijo una sola palabra de su tesoro, ni de su legado. Interrumpiendo su misión, muere a los 29 años, decapitado por Hernán Cortés, un 28 de febrero de 1525. Como ellos, Avengers prehispánicos. Grandes hombres que han peleado por su cultura y por no perder jamás su identidad. ¿Seguro esto? No lo sabías.